Utiliza los signos igual, mayor que o menor que según corresponda, 10 a la 10 y un 1 seguido de 13 ceros. Lo que podemos hacer para comparar mejor estos dos números es escribir el de la derecha en forma de potencia de base 10. Sería 10 elevado, tenemos que mirar el número de ceros que siguen a la unidad. Como hemos dicho son 13, por lo tanto será 10 elevado a 13. En este caso 10 elevado a 10 es menor que 10 elevado a 13.